La mañana, tres minutos, visita de lujo, chicos. En nuestro programa está el chino Marcos Maidana. Un aplauso para el campeón del mundo. Chino, querido de corazón, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Buen día. Buen día, sí. Muchas gracias por abrirme las puertas. Y bueno, vinimos por boxeo. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema del deporte. Y bueno, acá en Mendoza están trabajando también y nos unimos para hacer cosas con el boxeo. Ya te voy a preguntar puntualmente porque sé que vas a estar. Pero quiero decirte algo. Vos sos de un pueblito no muy grande justamente de Margarita. Y debes tener claro lo que significa, en este caso, tu figura para nosotros. Porque quizás te haya pasado a vos también con otras figuras. Cuando no eras el chino Maidana que sos hoy. Ah, claro, sí. Yo nací en un pueblo de 5.000 personas. Y bueno, cuando fue el boxeo ahí, fue un boom, viste. Fue un hombre que hizo, que llevó el boxeo y ahí salí yo, viste. Por eso yo siempre estoy recorriendo la Argentina con el boxeo porque por ahí están los boxeadores ahí y nunca se sabe, viste. Como fue este tipo ahí, yo no sabía nunca, nunca supe de guante porque nunca me había mirado boxeo ni nada. Y llegó este tipo y bueno, entré al gimnasio ahí y ahí salí. Sin saber que te gustaba. Sin saber, me gustó, no, sin saber lo que era el boxeo. Claro. Entré y me gustó, viste, vi los guantes y ahí le pegó un poquito a la bolsa. Viste que uno tiene el horror de... Y es como que boom, eso fue lo mío, viste. Uno cree que el boxeo es pegar y no se trata de eso. Sí, se trata de pegar y... Sí, pero es mucho más. No, olvídate. Pegar y que no te peguen. No, mirá, yo tomo... Faltaba esa parte. Yo soy un ejemplo, viste, porque salí de un pueblo, el boxeo me dio educación, me dio bienestar, todo. Entonces, por eso, por ahí, yo llevo el agua, trato de ir a los pueblos, a los barrios y poder rescatar a algún chico. Y como, por ejemplo, yo traigo un montón de gente ayudando, mi familia, mis amigos, un montón de gente. A los que puedo, viste. Entonces, cuando vos sacás un campeón de un pueblo, de donde sea, se arrastra mucha gente. Yo te voy a decir chino, si no te digo marco, como vos quieras, pero es que para nosotros sos el chino Maidana. Viste que uno tiene esa sensación de que lo conoce. Sí. Y la verdad que la primera vez que te tenemos tan cerca. ¿Cómo viví esa transición de pasar de ser Marco Maidana a ser el chino Maidana? Un tipo reconocido en el mundo entero, nacido en un pueblito de 5.000 habitantes. ¿Cómo es esa transición? Y no, lleva tiempo, lleva sacrificio y bueno, cuando vos estás con la cabeza bien puesta en lo que querés, cuando menos te acordás, lo lograste. Claro, porque no debe ser fácil tampoco administrar la fama. Y es difícil la fama, la guita, viste, te marea un poco, pero hay que tranquilizarse los pies sobre la tierra y bueno. ¿Te pasó así decir, che, para, para? Sí, sí, no, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó. Perdón, es muy común en el boxeo. En todo. ¿No? En todo. Que algunos se marean y se les pierde la carrera en la mitad del camino. Sí, termina mal, sí, termina mal. Termina mal porque no, está haciendo cosas que no tiene que hacer. Claro, claro. Chino, yo veo, enseguida vamos a mostrar un poquito y le voy avisando al director, porque es enorme la cantidad de gente que lo acompaña, el chino también, ¿no? Es espectacular ver todo lo que generás hoy por hoy. Y no sé, viste, quiero no caer en lugares comunes para preguntarte, porque te han hecho tantas entrevistas, pero para nosotros es imposible quizás no tocar algunos temas puntuales. Vamos puntualmente a lo que te trae aquí en Mendoza. Estás ya desde ayer, te tuvimos a ir incluso en el móvil, pero vas a estar brindando clínicas y también presenciando el festival de boxeo, que es el viernes, iba a decir mañana, el viernes, en el Vicente Polimeni. Sí, 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 ahí tenemos varias peleas, pelea Arias, Jorge Arias, que pelea con un uruguayo, y también pelea Rebeco, que pelea con un boliviano. Mirá, tenemos ahí la gente, voy nombrando a los que conozco, ¿no? Está Martincito Sosa, que anda con vos filmándote para todos lados, está cada vez más... Bueno, te iba a hacer un chiste Martín, pero no lo voy a hacer nada. Está Yanina también, la secretaria de gobierno. Está Jorgito Arias, que este es el Jorge Grande, este no pelea mañana, el viernes. No, no, este no. Lo manda al hijo. Lo manda al frente al hijo, efectivamente. ¿Y quién más te acompaña, Chino? Porque vamos a muchas personas. Mi primo Pileta, Rodney, que son la gente que está conmigo, que trabaja, acá está Rodney. Y bueno, no, le queremos agradecer mucho al intendente, Orozco, Daniel Orozco, que está logrando todo esto con el boxeo y apoyando mucho al deporte y haciendo cosas lindas para Mendoza. Con otra gente, Chino, ahí siguiéndote. Chino, vamos a hablar un poco de tu carrera, esto que te preguntaba Agustina. 5.000 habitantes, un pueblo chiquito, y sin embargo demostrás que se puede, ¿no? Porque uno por ahí tiene también la idea de que estas grandes figuras como vos salen de las grandes urbes. O que te tenés que ir de tu pueblo, bueno, eso sí. No, sí, bueno, yo arranqué en mi pueblo y después ya, sí, te tenés que ir, viste, porque... No, no, lógicamente, una carrera como la tuya no la podés hacer desde el pueblo. No, porque también, viste, tenés que ir peleando y vaqueando sin rival y, bueno, buscando la carrera en otro rival y, sí, en otros lugares, buscando rival y, bueno. ¿Y cuándo empezaste? ¿Te pensaste con esa ambición de conquistar Las Vegas como terminaste haciendo? No, 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 empecé porque como que vi algo en el boxeo que me gustó y empecé así, por empezar. Y después se me fue dando las cosas y... ¿Qué fue eso que te gustó? ¿Era enfrentar a otra persona? ¿Te gustaba el entrenamiento? ¿La adrenalina de la pelea? No sé, pegarle a la bolsa, viste, sí, es la adrenalina lo que me gustó, sí. Estamos viendo que ayer fuiste al Cerro Arco, con la pincha de Colón, sos hincha de Colón. Sí, soy hincha de Colón. Y, bueno, sí, corrimos ahí durísimo al Cerro Arco. Ahí te estamos viendo, mira, ahí te estamos viendo. ¿Qué calza metiste, eh? Sí, es más cómoda ahí para correr. La visión, digo, el lugar espectacular, ¿o no? Sí, muy bueno, muy bueno. Ustedes están más acostumbrados al río, ahí en Santa Fe. No, sí, todo, ya no, pero a mí me gusta la montaña. Tengo muchas condiciones físicas. No, no, nunca había. Es la primera vez. Uy, tenés que conocer otras cosas de Mendoza también. Sí, sí, sí. Tenés que ir a La Paz. No, a La Paz. Esa es Puebla. Tienes que ir a La Paz, un pueblito donde yo nacía. Tiene 10.000 habitantes, no sabés lo bien que la va a pasar. ¿Y esto qué dice? ¿Vos querías comer chivo? ¿Me contaron eso? Sí, sí, hoy creo que vamos a comer unos chivos. En La Paz están los mejores chivos del mundo. Y en La Valle también. Está aprobado por la International Chivo Association, con sede en Manhattan. Ahí están los mejores chivos del mundo. ¿Y de acá somos de qué? ¿Urbacán? ¿Urbacán no? ¿De qué? Y acá hay de todos. Yo soy de todos. Ah, verdad. De todo un poco. Pero bueno, él es de San Lorenzo, por ejemplo. Agustín es nacido en San Martín. Yo sé. De Argentina. ¿Urbacán Las Heras? Ajá. Es de Las Heras. Tenemos algún hincha de Urbacán Las Heras acá en el estudio. Bueno, Jorquito está allá en Ortiz. Hay varios, hay varios. Pero acá, el Chicho, que es uno de nuestros camarógrafos. Pero acá tenés el Godoy Cruz, tenés el Independiente de Rivadavia. Tenés de muchos. Él es hincha de Gimnasia de Grima. Hay otros hinchas de San Martín. ¿Y en el pueblo de donde saliste, está tu familia ahí? ¿Todavía viven ahí? Sí. O sea, que para vos volver... Yo sigo ahí también. Vos seguís ahí. Vos tenés tu casa ahí, digamos. Qué loco, ¿no? Teniendo la posibilidad de, qué sé yo, vivir a lo mejor en donde vos quieras. Esta cosa que nos pasa a aquellos que salimos de lugares más chicos. Le pasa al Tano, me pasa a mí también. Esta necesidad de volver a encontrarte en el lugar que te vio nacer y donde creciste. Claro, sí, sí, sí. Chico, ¿y cuando volvés, por ejemplo, a tu pueblo, a Margarita? ¿Te dejan caminar por la calle? ¿Volvés a ser un vecino más o no? Ahí soy uno más, sí. Mirá. Sí, sí, nos conocemos todos y como... ¿Eh, Chino? Sí, sí, sí. Ahora, dicen... Yo saludo a todos porque los conozco a todos, ¿viste? Claro. Y la mayoría van a ser parientes también. Eh, parientes, sí, somos todos medio parientón. Eh, tengo data tuya, Chino. ¿Ah, sí? Tengo data tuya. ¿Que lo compromete? No sé, no sé. No, no creo. Voy a traer algo acá. Me dicen, de pendejo era muy lindo, y muy indio, las dos cosas. Seguís siendo muy fachero, quiero decirlo. Y sigo siendo indio también. ¿Sí? ¿Cómo era eso, eh? Las dos cosas. Te cortaste el pie con una botella y no llorabas, ¿es verdad? Ah, sí, 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 sí. También. No, sí, siempre... Qué sé yo, andando en el campo... Ah, bueno, eso estábamos con mi primo y... Un día nos metimos en un alcantarillo, ¿viste? En el costado de la ruta y descalzo, en el agua. Y pisé un pico de botella. Y ahí me corté el pie, casi me arrancó el dedo. Y mi primo re asustado, mi pileta, con él. ¿Está ahí? Sí. Asustado y nada, ¿no? Me quería llevar al médico y todo. Y yo agarré, rompí una remera, me envolví y nada. Todo bien. Claro, sos un tipo duro, digamos. Sí, sí, sí. ¿Ese pileta? Sos un tipo curtido. Ese pileta, sí. Ese pileta, que dice sí. Con él nos criamos así, de chico. Claro. Él es de Buenos Aires y yo de allá, ¿viste? Pero él iba a visitarme. ¿Qué había en Margarita? Digo, ¿qué? ¿Mucho tambo? ¿Qué hay? No, campo, campo. Mi viejo trabajaba en una estancia. En una estancia, así, peón golondrina, digamos. Trabajaba en una estancia, en otra. ¿Y vos ibas acompañándolo, obviamente? Sí, yo iba. Porque íbamos toda la familia donde él iba. Claro, claro, claro. ¿Y laburo, por ejemplo, qué hacías? Cosechar, no sé, sembrar, todo ese tipo de cosas. Yo no alcancé a trabajar ahí en el campo porque cuando empecé boxeo tenía 15 años y estaba en la escuela, ¿viste? Ah, bien. Y pero sí, le ayudaba siempre a mi viejo a darle a comer al animal y todas esas cosas nomás, pero... ¿Y cuándo fue el momento en que empezaste a entrenar en boxeo y en un momento me imagino que hacés el click y decís, epa, acá puede haber algo grosso, no es solamente un entrenamiento o un hobby? Y yo, viste, seguí hasta... cuando entré en profesional ahí me di cuenta que había guita, viste, que era el boxeo que se podía vivir de eso. Claro. Claro, y hacer mi futuro. Claro. Chino, ¿y es verdad que viste televisión por primera vez a los 16 años? Sí. No había, pero... No tenía porque yo vivía en el campo y sin luz y sin tele. Sin luz. Claro, con vela nomás y candil. Pará, y eso, no estamos hablando de 1932, chicos, estamos hablando de... ¿Qué edad tenés, Chino, vos? Del 83, hoy nací en el 83, tengo 39. Y eso, vamos a dejar que tome el café, tranquilo el Chino, porque esto viene para largo, Chino, no te vamos a liberar acá fácil. Hasta las 11 de la noche, si querés un tostado, si querés lo que quieras. Hacemos el chivo. No, después de ahora nos vamos a comer unos chivitos y lechones por ahí. Pará, ¿cómo te están tratando acá en Mendoza? Muy bien. ¿Bien? De 10, sí. ¿Comida? No, espectacular. ¿Pinito? No, todo tranqui porque, viste, tengo una pelea de exhibición en octubre, 29 de octubre. Ah, ¿te estás cuidando? Estoy cuidando, sí. Y entrenando un poco. ¿Tenés esa capacidad? Porque te vimos en algunas fotos que estabas como con mucho más peso y bajás. Bueno, ustedes los boxeadores se acostumbran también un poco a eso. Sí, sí, sí. A la balanza es como bravo, ¿no? Dar el peso. ¿Te costaba dar el peso o no? Sí, me costaba un poco, un poco, sí. Otro dato que tengo, que hubo un profesor que fue el que te metió en el boxeo y no sabes quién es. O no tenía un recuerdo. ¿Que me metió en el boxeo? Sí, al principio. Sí, bueno, el hombre este que fue al pueblo, que ya falleció. Ah, pero lo tuviste, lo conociste después cuando ya fuiste el chino Maidana. Sí, sí, lo crucé de vuelta. Pero el tipo que te iba al pueblo, le iba a un pueblo al otro pueblo, enseñaba a unos chicos así y hacía la pelea en uno de los pueblos y después bueno, se iba así, andaba así por todos lados. Chino, ¿y cuánto influye, vos hablabas de la gente que te rodea? También en el mundo del boxeo hemos visto muchos managers, promotores que lamentablemente se quedan con la guita que es de ustedes, que son los que ponen la carita y se suben al 3x1. Bueno, a mí me pasó con dos. Que en dos managers que tuve, los dos me robaron. ¿Y cómo no manejás eso? No, no lo podés manejar. Te enterás después, viste, cuando ya vos va creciendo. Cuando tenés contador y sacás la cuenta y decís, este se quedó con plata que no. No, va creciendo. Cuando ya retiraste de tu carrera, ahí te empezás a enterar todo, viste. Bueno, yo me empecé a enterar después. En uno me enteré en el momento, viste. No en el momento, pero ya me han pasado. Pautan una plata y se queda con... Ponele, yo cuando me debuté como profesional, firmo un contrato con una empresa alemana que se llama Universo. Ahí me dan 175 mil dólares por firmar. Y bueno, el tipo me hace el contrato sin el monto, sin nada de eso, no decía nada, viste. Entonces yo firmo y estoy en un departamento en Alemania y me llevo un contrato. Y yo veo el monto ese en inglés, estaba escrito en alemán. Y veo el monto del... Y voy a la oficina que había una señora que hablaba en español y le pregunté. Y me dice, no, ese es el contrato original, vos firmaste una copia. Tenés que firmar ese. Y esto, no, eso es una prima que te dieron un enganche, viste, que te dieron a vos. Sí, 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 sí. Ah, y bueno, ahí ya se pudrió todo. Bueno. Llamé al manager, pum, 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 pum. No, a mí se fue una confusión, qué sé yo. Y bueno, ahí ya rompí contrato con el tipo. Se va a confundir, puede pasar que se confunda. No, es que se va a confundir con un par de dólares. Cuando hay mucha plata se confunden rápido. No, pero yo a lo que voy y bueno, dame, ponele 75 mil dólares, sacame 100, qué sé yo. Porque yo como vengo de abajo, viste, nunca había agarrado esa guita. Yo con esa guita me... Ah, ¿no te estaba dando nada el tipo? Nada, nada, no la vi, nada, absolutamente nada. No. Nada. Ni 5 mil, ni 5 mil. No te puedo creer. Y bueno, entonces yo digo, porque el boxeador viene de abajo, tiene su familia y tiene todo. Entonces le está sacando a los hijos, a todo. Sí, totalmente. Y esto de venir de abajo, vuelvo a lo que te preguntaba hace un rato. Me ha tocado mucho charlar con Palito Chacón, que ayer te vi. Pablo, que también fue campeón del mundo. Y me decía, bueno, no era fácil pasar de ser el carretelero que era Pablo Chacón, con 11 perros, siempre cuenta lo mismo, Palito. A ser el campeón del mundo que te llame Maradona, por ejemplo. No, ese traspaso tenés que tener los pies bien sobre la tierra para no desviarte y para no confundir el camino. Y pasa, pasa, ¿viste? Porque por ahí a uno le llega la fama, la guita de golpe, ¿viste? Y bueno, lo tenés que saber controlar. Nosotros venimos a veces sin estudio, nada, y bueno, eso te marea. Por más a veces se marea lo más grande. ¿Te marea en qué sentido? Que te agrandás, que te patinas la guita y no sabes en qué. Sí, sí, viste, te agrandás, pensás que sos el dueño del mundo, yo creo, no sé. O te empiezan a tentar de todos lados, claro. Lo peor es que te patinas la guita, viste, porque si vos te agrandás y tenés guita, bueno, todo bien, viste, pero te agrandás y empezás a patinar. Y después, este mañana, después te quedas con la vida. Y después, volver otra vez a la misma. Lo que hablábamos antes, cuando arrancamos el programa, en realidad fuera del aire, que decíamos por ahí no es como el, supongamos, el caso del futbolista, que capaz que un futbolista muy elite puede estar 10, 15 años en Europa. Por ahí el momento culmina el boxeador es más corto, entonces si no estás pillo ahí, es medio complicado, ¿no? Y la carrera del boxeador es corta, sí, también. Y el del futbolista también, porque a los 30 y pico de años ya el futbolista ya no genera más tampoco, pero viene, yo creo que no viene, algunos sí vienen de abajo, pero la mayoría de los futbolistas por ahí están bien económicamente, ya sus padres, el boxeador, ¿no? En este tipo de situaciones aparecen los amigos del campeón, ¿no? Y ahí también hay quilombo, ¿no? Y eso es relativo, es relativo porque uno ahí se tiene que, por eso te digo, tenés que estar con los pies sobre la tierra, porque ahí vos sabés a quién tenés que tenerlo de amigo, confiarle cosas y a quién no, ¿viste? Pero te das cuenta así de fácil, a veces no. Y si está bien parado, por ahí sí. Chino, podemos ver un poco, vamos a ver tu boxeo. Yo soy uno de los que me volvía loco, bueno, fue una época tuya, Lucas Matisse, Maravilla Martínez, el boxeo argentino copó un poco Las Vegas, eran peleas estelares, estelares, no sé, que teníamos muy seguido, hoy por hoy estamos ahí en un bajón, hay algunas figuras obviamente, pero estamos en un pequeño bajón, y quiero que repasemos juntos esta pelea que yo miraba por televisión, este, Chino, y vos también arriba. Claro, el boxeo por ahí. Por ejemplo. Vamos en el orden que yo les sigo pasando a la producción, ¿no? Víctor Ortiz. Víctor Ortiz. Vos de rojo y Víctor Ortiz, esta fue una pelea consagratoria para vos, claramente. Eh, sí, venía de perder ahí en Alemania, con Andrea Jotel. ¿Y? El golpe por golpe eras terrible, Chino, o sea, te gustaba el golpe por golpe. Vos de rojo veías que volteabas y decías, ya está, ahora le está. Me encantaba, me encantaba. Porque yo sabía que pegaba, oíste, donde lo cruzaba seguro que se caía. Pero está bien, pero había momentos que uno mirando la pelea, Chino, decía, ya está, si la tenés ganada, ¿por qué? Era incontrolable para vos. Sí, era inevitable. Claro, claro, este momento de consagratoria, dicen, no va más para Ortiz. Eso fue la pelea que me abrió la puerta en Estados Unidos. Claro. Ahí Golden te, es ahí, ¿no? La pelea en la que Golden Boy te... Sí, ahí firmamos con Golden Boy. Que es una de las más importantes, justamente, empresas de boxeo, patrocinadores de boxeo. Sí, sí, sí. Vamos ahora a Amir Khan, una figura descomunal también que te pusieron enfrente. ¿Y? Oh, ese era bravo. Ese era bravo, ¿no? Sí, buenísimo. Contanos un poquito de Amir Khan. No, la velocidad en las manos. Ahí está, mirá. Ahí me jugó en contra el preparador, el... Siempre en el boxeo hay trampas, guite, por ahí. El entrenador y el árbitro. El entrenador me puso unas vendas así. La venda es clave, ¿no? Ustedes pagan mucha guita para que les pongan bien las vendas. Claro. Pero el tipo trabajaba con Frey Rhodes en ese momento. Y Frey Rhodes estaba en el rincón de Amir Khan, que estaba entrenándolo a paqueado. ¿Y qué, te puso pesada las manos? ¿Qué te puso? Y no, el guante, como digamos, más grande te pone. ¿Tal? No, no pegás tan fuerte. Sí, no, porque este trabajaba... Miguel Díaz se llama. Claro, claro. La vamos a buscar, ¿eh? Sí, ya está para el otro lado. Esa es la dirección que la buscamos. Claro, tenés que estar atento a todo eso. Son de tener por ahí a nosotros como espectadores y nos escapan, pero que ustedes ahí tienen que... No, pero eso a mí también me pasó por la inexperiencia que tenía en ese momento, viste. Claro. Yo veo, estaba... Porque este, el entrenador que me entrenaba a mí, trabajaba con Frey Rhodes, que el entrenador de paqueado. Claro. Entonces era un cura herida. Como yo caí ahí a Las Vegas en ese momento para la pelea, no teníamos otro y lo agarramos a él. Es argentino el tipo, pero vive allá. Voy contando algunos detallitos. Hay tipos que se especializan en curar rápido las heridas y también les pagan fortuna para que estén en el rincón y puedan curar rápido a los boxeadores que puedan seguir. Yo después de esta... No sé qué pasa después de la pelea, pero yo me imagino tipo un mes en cama. No, no, no. Estamos preparados para eso. Claro, pero después de esa pelea, ¿cuánto tiempo necesitas para recuperarte? Y no, descansar un mes, dos meses, ponele. Ajá. Descansar un mes, dos meses. Después de la pelea te ponen calmante, todo, viste, es inflamatorio. Claro, qué loco, te duele todo. Y queda bien, sí, una semana por ahí. Está dolorido cuando la pelea es muy fuerte y después ya te recuperás. Tuviste pocas peleas vos, no muy fuertes. Ya cuando estabas en la vega. No, estas fueron todas fuertes, viste. Yo más que nada por eso me retiro del boxeo porque todas mis peleas fueron muy fuertes, viste, y los golpes. Claro. Por ahí te afectan a la larga. Tengo a Eric el Terrible Morales, por ejemplo. También, bravísimo. Sí, sí, peleón. Me gusta porque si lo decís se ríe, viste. A mí me da miedo nombrar si a Eric el Terrible Morales. Mirá. No, sí, esas peleas, bravísimas. Mamita. Parece que le habías pegado, ¿no? Le acaricé el ojo un poquito. Claro. ¿Qué te acordás de esta pelea, por ejemplo? ¿Hay un momento de miedo chino o no? No, no. En un momento, viste, todo el equipo por ahí también. Eso es un error del equipo de decirle, no, está viejo, vos lo has noqueado, no te aguantas tres rounds, vos pegás fuerte. Cuando lo sienta tu golpe se va. Y vos ves que ya está el cuarto. Entonces, después cuando empezaba en la pelea, llegaba el tercero y no hiciste, no pasó lo que te dijeron, viste. Y ahí yo salí del primero ahí a tirar todo, con todo, viste, hasta el tercero. Y después vi que ya no le hacía nada, el tipo empezó a remontar y ahí no sabía qué hacer, viste. Yo ya me había ahogado, tirando golpes para poder sacarlo, viste. Como estaba viejo, que no aguantaba y que toque el otro. Pero aguantó, te fuiste a los puntos. Y es una leyenda y el tipo peleó conmigo con el ojo cerrado y casi me gano. Vamos llegando chino a las últimas peleas. Sí, 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 estuvo. En el boxeo, decime si me equivoco, el que se calienta pierde, ¿no? Digo, hay que tener la cabeza muy fría para saber cuál es la piña justa que le tenés que pegar, ¿no? Es estrategia, es técnica. Es un poco, viste, de todo, sí, 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 sí. ¿Cómo controlás la calentura? Lo que pasa es que yo, viste, como yo pegaba fuerte, viste, iba al frente, no me importaba lo que venía. Entonces, el otro se cubría y tenía que defenderse. Mi defensa era el ataque, ¿viste? Entonces, tenía que estar todo el tiempo atacando. Y ahí la cabeza, ¿tenés a alguien que te esté motivando? O sea, en ese momento necesitas a alguien que esté, tipo, arengándote o diciéndote o trabajando con la cabeza, digamos. El preparador, el entrenador. ¿Lo escuchás cuando estás ahí guanteando, cuando estás pegando? Sí, sí, a veces se escucha la voz del entrenador, sí. Porque dice que son todos guapos, pero después sacan el banquito y te quedás vos solo. Sí, sí. Pero a veces cuando llegás ahí, te sentás en la esquina y ahí es donde el entrenador tiene que... Decime la verdad, Chino. Es una pregunta que siempre le hago a algunos boxeadores conocidos amigos que tengo. Cuando te hablan ahí, que estás escuchando realmente entre medio el griterío de la gente, vos que venís con las revoluciones a mil del 3x1, te sientan y en un minuto te dicen 250.000 cosas. ¿Qué captás de todo eso? ¿Alcanzás a escuchar algo o no? Sí, a veces uno se da cuenta también, ¿viste? Porque te dicen, bueno, mirá, sacá la derecha que le está entrando. Y vos decís, y bueno, sí, le está entrando. Tiré una y la entró y tengo que seguir tirando la derecha, ¿viste? Así. O sea que alcanzás a captar siempre algo. Sí, sí, sí. Si sos, si hacés caso, sí. Claro. Y alguna vez no obedeciste, decís, no, está equivocado. Yo sé que estoy arriba y me doy cuenta que no es así. No, no, no. A veces hacía lo que me salía, ¿viste? Ahí. Claro. Es una cuestión más de intuición y de seguir el momento. Voy a poner la pelea que a mí más me gustó del chino Maidana. Esto es muy subjetivo, obviamente. ¿Qué es con Bronner? Por todo lo que significaba. Estuvo buena esa. Esa fue muy buena porque Bronner venía muy bien, ¿viste? Venía de arriba. Sí, sí, sí. Y yo venía ahí, tranquilo. Ahí está, mirá. Me dio que una enganchaja ahí un poco. Se resbaló, en realidad. Claro. No, mamá. Chico, yo ahí me largo a llorar. Yo te juro que me largo a llorar y me voy. Pidiendo por mi mamá. Yo no sabía qué hacer cuando cayó, ¿viste? Me sorprendió. ¿Y se levantó encima? Sí. Y durísimo. Claro. Le seguí pegando toda la pelea y aguantó. Duro el morocho, ¿eh? Muy duro. Porque por ahí se le doblan las rodillas, ¿no? Y sin embargo sigue. En ese nivel tan entrenado, muy entrenado. Vos también, que has resistido castigos también. Sí, sí, sí. Por eso te entrenaba, hay mucha guita en juego y sabés que es tu futuro. ¿Cuántas horas de entrenamiento son? Además es un entrenamiento diario, ¿no? Sí, sí. Yo entrenaba cuatro horas, dos a la mañana y dos a la tarde. Y cuando llega la pelea se intensifica un poco más, quizás. No, se va bajando un poco. Ah, vas bajando la cara. Para no estar tan cansado. Claro. Sí, sí, sí. Y si te va mal con la balanza, ahí es donde tenés que meterle un poco más. Sí, ahí, sí. Difícil, ¿eh? Privarte alguna comida. Y ahí más que nada te tenés que abrigar, viste, transpirar y comer menos. Y la última pelea que vamos a poner en pantalla es tener muchas más peleas del chino-vaidana, pero quizás sea la más emblemática, porque te quiero preguntar por esto. Vos habías hecho toda tu carrera, pero Mayweather es el que te termina de dar el salto a la... Me parece a mí, quizás yo estoy equivocado, chino. Pero bueno, la figura de Mayweather, obviamente, es muy fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mayweather es el que me dio ya todos los galardones. Sí, pero bueno, yo creo que también me lo merecía, ¿no? Con todo lo que venía luchando y peleando y ganando, pero... ¿Cómo es cuando te dicen, vas a pelear con Mayweather? Vos sos el chino-vaidana, por supuesto, pero te dicen, vas a pelear con Mayweather. Tipo, no perdió una pelea en su vida, jamás. Sí, nada, me da miedo, no le tenía nada, pero me sorprendió, porque yo, viste, ya me estaba queriendo retirar del boxeo en esos momentos. Peleé con Broner, la pelea anterior fue con Josecito López y ya ahí ya estaban pensando en el retiro. Y con Broner peleo y ya me fui a mi casa, ya medio como que... No querías volver. Sí, entonces me llaman para la pelea de Mayweather, ahí ya me puse a entrenar. Yo sabía que iba a haber Guita y que podía, no sé si lo iba a ganar, pero... ¿Y estuviste cerca allí? Estuve cerca, sí, estuve ahí, ahí. ¿Cuál de las dos crees que estuviste más cerca? La primera, yo creo, sí, la primera pelea, sí. ¿Qué tan real es, o sea, qué parte del show y qué parte es real en el caso de Mayweather, el canchero, como se muestra? Verá, 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 verá eso, verá, el tipo. ¿Qué haces ahí? Eso, eso, vos lo tomás en ese momento como parte del show o te hace calentar? Nada, nada, nada. No entras en el juego. No, 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 yo no. Ni tenés que entrar. No, no, no. ¿Pega, no? Sí. ¿Viste que hay un mito que dice, no, Mayweather no pega? A mí me metió un par de manos que sentí ahí, mejor viendo Estrella. Pará, hay un momento en esta pelea, para mí, clave, que vos le metés una mano y le vuela el diente. Sí. ¿Vos en el momento le alcanzaste a ver que le voló el diente? No, 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 en ese momento no ¿Y por qué crees que no le contaron nada? Porque tiene ciertas ventajas, ¿no? Tenía ciertas ventajas No, porque no cayó, no le contaron Y pero a veces no caen, igual les cuentan Por lo menos el árbitro lo manda a una vez En Estados Unidos no te cuentan hasta que no te caen Acá hay un reglamento que sí, que cuenta de protección Y en Estados Unidos si vos... Es mayor Si no caes, no te cuentan Claro, claro O te paran la pelea o tenés que caer ¿En ese momento sentías que te iban a dar ganador? No, 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 no en ningún momento Porque yo sabía, viste, que si no lo noqueaba No, no, no le ganaba ¿Y salí y le pedí la revancha automáticamente? ¿Te habías quedado con pica? Sí, 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 sí No, qué sé yo, no, no No le pedí la revancha, se dio nomás ¿Lo estudiaste mucho? Miré algunas peleas, pero no No había mucho que estudiar Porque era salir y llevarlo, viste Metele golpe por donde sea Porque no... Hasta que le entre una que lo tiene Claro, porque él no boxea, él corre, viste Entonces lo tenés que encerrar y darle Es que es verdad, el tipo tiene esa característica Mientras tanto va pegando Pero corríe, corríe, corríe Medio desesperante también, no perseguir Claro, entonces lo tenés que encerrar, viste, en el ring Pero eso, ¿no es un poco trampa? No, es... ¿Un estilo? Es un estilo de boxeo y forma de pelear, viste Como Nicolino Nicolino también, sí Porque es como, puede alcanzar Esquivar, que es tremenda Creo que boxear es en el lugar, viste, no Que no te peguen, ¿no? Pero eso ya es correr Pero eso boxear, claro Eso ya no es... Es una estrategia más que un... Eso es correr Claro Bueno, boxear es quédate en el lugar Que no te peguen, esquivar, pegar ahí Y ahí es donde vamos a las tarjetas Y siempre son polémicas Claro Porque en esa pelea, yo me acuerdo mucho Decían, pero se la pasó corriendo, Mayweather No buscó la pelea Y vos sí la buscaste de principio a fin Sí, pero es el dueño del circo, viste Entonces... Claro Chino, ¿y eras consciente De lo que estaba pasando en Argentina? Mientras vos peleabas O sea, ¿cómo paralizaste todo un país? Cosa que hacen Boca, River Capaz de Santa fue un color unión No, nunca, no Ni supe cómo fue Porque yo estaba allá Concentrado No hablaba con nadie No, no Pero dicen que sí, que fue ¿Y cuando volviste? En los bares En los bares Todos los bares paralizados Viendo tu pelea Sí Así me decían Y en todos lados Porque el intendente de acá Daniel Orozco Me dice que estaba en Rusia No sé dónde En una convención de medicina, creo Y bueno Y fueron a un... Porque estaban ahí Y fueron a un bar A ver la pelea Estaba con su gente Y dice que estaba Estaba lleno el bar Y estaban todos los rusos Todo con... Con Mayweather Y ellos con Argentina Viste Gritando, sí ¿Quién hubiera pensado Que los rusos estuvieran con Mayweather? Hubieran pensado todo lo contrario Sí, sí, sí Es que fue una pelea descomunal Esa y la de Maravilla Martínez Creo que, bueno Son del pico de rating televisivo Impresionante Sí, yo creo que fue un momento Del boxeo argentino Que estuvo muy allá arriba Sí, sí, sí Con Luca Matisse Maravilla Martínez Y la cartelera de Las Vegas Era casi permanente Sí, sí, sí Fueron peleas épicas Totalmente ¿Qué está faltando ahora Para que el boxeo vuelva a explotar? Está faltando boxeadores ¿Nombres? Sí, nosotros tenemos al Puma Martínez Que él va a pelear ahora en octubre Con Ancanja Que es campeón del mundo Y, bueno Él viene como figura Va a ser como Maravilla Como Matisse Seguro porque es campeón Le ganó al campeón en Ancanja Un filipino Que es de Pacquiao Le ganó en Las Vegas Hace poco Y ahora es campeón Y defiende Hace la revancha con el mismo En Los Ángeles Sacame una duda chino ¿Estuviste con el Tatú Grisuela? Sí, estuvimos en el equipo nacional Le mando un abrazo al Tatú Ah, sí Un saludo para Tatú Para él y para Cotón Rebeco Que ahora pelea el viernes Exacto Pelea Cotón Porque vos compartiste Yo lo he charlado con ellos Compartiste con ellos Algún proceso De selección ¿Era o qué era? Sí, sí, sí No, de selección ¿Erenando en Ezeiza? Sí No, en Núñez Ahí en el Senar Ahí en el Senar Exactamente En el Centro Nacional Tanto El entrenamiento deportivo Y el Tatú Era del estilo Viste más Mendozino Sí, el Senar Y sí Todo eso son La escuela mendocina Es muy linda Muy buena Eso boxean Viste Tienen mucha cintura Movimiento Golpean No corren Viste que corren Y vos sos más O sea, vos sos más del golpe por golpe No, yo sí Yo tengo otro estilo mexicano Claro, claro Sí Voy al frente Chicos, la verdad es que yo la estoy pasando también Porque me parece muy fuerte tenerlo al chino acá Un fenómeno total Uno de los tipos más destacados Aparte, les cuento algo El boxeo argentino Es, por ejemplo, a nivel olímpico Es uno de los deportes que más medallas le ha dado Venimos ahí con una escasez ahora Lamentablemente, chino Y hay algo en lo que creo que ustedes van a tener que involucrarse Ustedes, los que han estado bien expuestos Porque es raro que el boxeo argentino hoy No produzca Desde el amateurismo primero Y después el paso a profesionales Esas figuras Sí, es cuestión de trabajar mucho en el boxeo Como lo estamos haciendo acá en Mendoza Con el intendente Orojo Que está dándole un poco de bolilla al boxeo Por ahí, eso no le dan importancia mucho al boxeo Entonces, nosotros saltamos recorriendo la Argentina Qué bueno eso Y trabajando para que el boxeo crezca Qué bueno porque sos una figura tan importante Que estés en diferentes lugares Genera un montón de cosas Los chicos sobre todo Sí, nosotros por ahí venimos Y acá no ganamos Nosotros hacemos eventos por ahí en Buenos Aires En los barrios Así que con las entradas le pagamos a los boxeadores Pagamos y salimos todos contentos Viste, pero Y así vamos Pero vamos moviendo el boxeo Después tenemos Que hacemos por SPN Que trabajamos Bueno, está por acá No te acompaña uno de los Sí, sí Productor Productor de SPN Así que le agradecemos Y bueno, ahora el domingo Tenemos eventos allá en Buenos Aires Así que terminamos acá Y ya salimos para Buenos Aires Que tenemos el evento Con SPN Chino, nos bancás una pausa Y cerramos con vos Nos estamos dando un gustazo Charlando con el Chino Maidana Hemos repasado un poco su carrera Nos quedan todavía algunas preguntas para hacer Le vamos a dejar que termine su café Pausa